Dicen que cuando los astronautas viajan al espacio, sufren un cambio de conciencia radical. En ese momento en el que contemplan la Tierra como un diminuto punto azul pálido flotando en la inmensidad del espacio, protegido por una atmósfera del grosor de una hoja de papel, sienten que todas las fronteras desaparecen, que los problemas que nos dividen no son tan importantes y que la creación de una sociedad global con el objetivo común de cuidar el planeta, la Tierra, nuestro hogar, la casa en la que vivimos, se vuelve una necesidad obvia y acuciante. Ese cambio de mentalidad se llama efecto perspectiva y es lo que yo he podido sentir a lo largo de mis expediciones. Después de dar la vuelta al mundo caminando y de unir nadando los cinco continentes, tal y como afirmaba el científico James Lovelock con su hipótesis Gaia, teoría también corroborada por la bióloga Lynn Margulis, sientes el planeta como un inmenso ser vivo del que formamos parte y en el que todo está conectado. La atmósfera, el océano, los suelos, la biodiversidad, los vientos, las corrientes, nosotros mismos estamos dentro del cuadro, formamos parte del mundo natural y tenemos que ser conscientes de que lo que le hacemos a la naturaleza nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Economía y ecología comparten la misma raíz eco, del griego oikos, que significa hogar. Economía es la gestión de los recursos que tenemos en casa, en el hogar. Ecología es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con su entorno. Hasta que economía y ecología no se den la mano, iremos por el camino equivocado, porque es un absoluto sinsentido que el modelo económico que seguimos suponga el agotamiento de los recursos del planeta en el que vivimos. Tenemos las personas, tenemos la tecnología, tenemos los recursos financieros, únicamente faltan la voluntad y el compromiso. Podemos hacer cualquier cosa, pero como afirmaba Ellen MacArthur, lo más importante es que ahora tenemos un plan.